El Príncipe del Rap en Bel-Air Y esta es la historia, pongan atención, de cómo... Así lucen Will Smith y los actores de la serie El Príncipe del Rap de 1990 Basada en la vida de Will Smith La serie El Príncipe del Rap sigue el día a día De un joven afroamericano originario de Filadelfia Que llega a vivir por órdenes de su mamá Con su adinerado tío y su familia en Bel-Air Para recibir educación y, sobre todo, protegerlo de las pandillas del barrio La serie fue emitida de 1990 a 1996 A lo largo de seis temporadas A 30 años de su estreno, revisemos cómo ha cambiado el elenco 1. Will Smith Era el protagonista principal de la serie El actor nació el 25 de septiembre de 1968 En Filadelfia Y desde los 12 años comenzó a rapear Tengo a la ciudad de Bel-Air bailando Mi primo y yo ya vamos llegando Eso Para después convertirse en maestro de ceremonias Del grupo que había formado con su amigo Con quien, en 1988, ganó un Grammy Casi arruinado por no pagar sus impuestos Llegó a su vida El Príncipe del Rap En 1996, filmó dos policías rebeldes Y en 1997, hombres de negro Entre varias cintas exitosas Continuando hasta la fecha con una gran carrera Will se ha visto envuelto en varias polémicas Como la de los Oscars 2022 Donde golpeó a Chris Rock Actualmente a los 54 años luce así 2. James Avery Fue el tío Phil Un hombre muy serio Bastante sabio Que si bien en principio culpa de todo a Will Posteriormente lo ve como a un hijo Formado como actor y poeta James nació en Virginia El 27 de noviembre de 1945 Debutó como bailarín en la película Los hermanos Caradura de 1980 Después se hizo célebre en comedias de situación James prestó su voz para muchas series Como Las Tortugas Ninja y Spider-Man El actor falleció el 31 de diciembre del 2013 A los 68 años Luego de complicaciones por una operación a corazón abierto ¿Ves cómo viene vestido? ¿Qué tiene de mano? ¿Y su lenguaje? También hablábamos así cuando éramos jóvenes 3. Janet Hoover Whedon Fue Vivian Banks La tía Bip Quien pone el orden en la casa En las primeras tres temporadas Janet nació el 13 de enero de 1956 En Chicago Y luego de El Príncipe del Rap Trabajó en series como Friends de 1994 Y Las Chicas Gilmore del 2002 Así como New Amsterdam del 2022 Actualmente a los 66 años 4. Alfonso Ribeiro Fue el primo de Will Carlton Banks Uno de los personajes más divertidos Alfonso nació el 21 de septiembre de 1971 En el Bronx Luego de El Príncipe del Rap Se incorporó en la sitcom En casa desde 1996 En el 2014 participó en el programa Bailando con las Estrellas Donde resultó ganador A sus 50 años luce así Debo decir que es muy reconfortante Ver a la generación más joven Muy interesada en el arte de la persuasión 5. Karin Parsons Era Hillary la prima de Will Una chica elitista y superficial La actriz ha trabajado en series como Menrose Place de 1999 Y si bien sus actuaciones han sido escasas Ha producido películas animadas Que honran a héroes afroamericanos olvidados A sus 55 años luce así 6. Tatiana Ali Personificó a Ashley Al inicio de la serie Era una niña a quien crearon Para ser una señorita Educada y refinada Pero tras la llegada de Will Se arma de valor Para expresar sus deseos Tatiana nació el 24 de enero De 1979 En Nueva York Casi al final de la serie Preparó su debut musical Siendo de sus últimos proyectos La cinta Nieva todo el tiempo De este 2022 Actualmente A sus 43 años Luce así 7. Rose Bagley Fue Nicky El primo más pequeño de Will Nació el 5 de diciembre de 1988 En Los Ángeles ¿A dónde van ustedes? A la playa Sí Yo y Will Vamos a la playa A ver mujeres Después de la serie Apareció en la cinta El día de la independencia De 1996 Junto a Will Smith En el 2005 Estudió artes cinematográficas Y televisivas En el 2015 Apareció en la cinta Pacto de amor A sus 36 años Luce así Y 8. Joseph Marcel Dio vida al mayordomo Geoffrey Butler El actor británico Ha trabajado en teatro Series y películas Para televisión En títulos como Gente de barrio Del 2006 Y Un extraño En nuestra cama Del 2022 Entre otras Al día de hoy Con 74 años Se ve así Bien Si deseas saber Cómo lucen actualmente Tus personajes favoritos De series y películas Escribe en los comentarios Y si te parece interesante Este video Dale me gusta Compártelo con tus amigos Y suscríbete a este canal Soy Marco Antonio Velázquez Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Y suscríbete a este canal